Bienvenidos a La Encrucijada. La Encrucijada de hoy es una entrevista con un personaje maravilloso que yo respeto mucho, un director de cine y televisión, Rodrigo Triana. Tiene un trabajo maravilloso y la parte audiovisual es absolutamente genial. ¿Cuál es La Encrucijada? ¿Cómo lo hace? Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, bien gracias. Gracias por haber aceptado la invitación porque sé que vive supremamente ocupado. No, y qué rico estar contigo acá y que me hayas invitado. Me parece delicioso. Mucha gente, aunque lo deben haber visto ya en prensa y en todos lados, pero no conoce la esencia de Rodrigo respecto a su trabajo. Porque cuando uno hace bien el trabajo, lo hace es visceral. Lo de nosotros es un proyecto de vida. No es un trabajo por ganarse tres pesos. Cuéntame, en tu trabajo a nivel de cine, no importa el formato, has tocado últimamente temas muy sensibles a lo que está pasando en el país, como la niña, ¿no es cierto? Como el de la... el de el estilista, que son temas que tienen que ver con la guerrilla, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te articulas con ellas? Bueno, no sé. Yo creo que es algo que viene desde niño, desde joven, de una familia preocupada por lo que le pasa a un país, ¿no? Preocupada por lo que le pasa al mundo, preocupada por la sociedad y la vida política, social de nuestro planeta. Y entonces yo creo que desde niño estoy oyendo eso y eso pues también me ha alimentado y he crecido con eso. Y también tengo una gran preocupación por el ser humano, por cómo somos. Entonces yo creo que todos estos temas sociales y todas estas cosas, pues me llegan mucho, me tocan mucho. Creo que las grandes diferencias, las desigualdades sociales, digamos, esta guerra que hemos vivido, nacimos en la mitad de la guerra, somos hijos de la guerra, ¿cierto? Yo nací en el año 1963 y este país lleva en guerra desde mucho antes de esto. Tú, Tere, también eres una mujer que ha vivido un país en guerra. Y entonces creo que uno se ha sensibilizado con esto. Además, yo creo que nosotros como artistas, ¿no? Tenemos que estar alimentándonos de nuestra sociedad y lo que sucede alrededor nuestro, que es lo que nos va a alimentar nuestras historias y nos va a decir qué historias contar. Creo que no podría contar una historia sin ponerla en contexto de lo que vive una sociedad. Así sea una historia de amor, creo que hay que ponerla en el contexto, en el momento histórico que vive un país o el mundo. Dentro del trabajo que tú haces, un poco para aclarar, porque este programa afortunadamente está saliendo por Zoom y Zoom es el canal de todas las universidades a nivel nacional fuera del canal YouTube de la encrucijada, que eso sí lo tienen que ver ustedes. El trabajo del director, ¿cómo se articula? Porque es que todo el mundo dice, no, es que te entregan el libreto, tú tienes que hacerlo, pero tú acabas de decir una frase maravillosa. Uno no puede hacer un trabajo si no lo articula, si sea una simple historia de amor. ¿Cómo es el trabajo del director? Pues para mí hay una cosa importantísima. Apenas me entregan una historia, primero tengo que identificarme con ella, ¿no? Sentir qué hay en esa historia de lo que yo soy. Y creo que cada artista expresa sus cosas desde el punto de vista de lo que uno ha vivido y de lo que uno ha sentido, ¿cierto? Y por otro lado, a mí me parece muy importante humanizar, humanizar las historias, hacerlas con personajes que son de carne y hueso, personajes reales, personajes que uno ha vivido, personajes que ha visto y personajes además que uno se los crea, porque todo es ficción, ¿cierto? Pero si uno no se cree ese personaje, creo que va a ser un personaje mentiroso. Y la gente decir, ah, se parece a... No, el personaje tiene que ser él, tiene que tener una vida propia, tiene que respirar, comer, vivir como si fuera una persona única. Entonces, a partir de ahí, creo que armo las vainas, armo mis historias. Después, pues ahí, con este país tengo una gratitud grandísima con su color, con su textura, con su olor. Y yo veo la historia y me la imagino en tal espacio, en tal lugar. Y siempre eso es lo que me da como la carne y la vivencia. Y creo que esa, creo que, pues no sé, tengo una cosa muy real mis historias cuando la gente las ve, las ve como si fuera el día a día. ¿Cierto? Y entonces uno les impregna esa cosa y hace unas historias reales y creíbles, ¿no? Y entonces en eso me preocupo mucho. Y entonces para eso, pues está también el vestuario, está en la dirección de arte, la forma de actuar, ¿no? Porque a los actores siempre les hablo que no hagan de, sino que tienen que ser el personaje, que no juzguen nunca los personajes. Así sea un asesino, o sea, quien tenga que ser el enamorado romántico, no lo juzgue. Porque si el actor está juzgando al personaje, está siendo de. Y entonces no está siendo el personaje que tiene que hacer. Sí, no está siendo el personaje. Ah, maravilloso. En cuanto al manejo de los encuadres, hay directores que se caracterizan como Michael Jackson, que eran los planos secuencias absolutamente maravillosos. ¿Tú eres amante de algún estilo de encuadre de manejo particular o eso va de acuerdo a la emoción que quieres transmitir? Yo, no sé, a mí me encanta la coreografía. Y siempre que hago una puesta en escena, siempre veo cómo movería yo dentro de un espacio los personajes. Y según la intención y lo que se quiera decir, me levanto, me paro, me acerco, te toco. Y entonces creo una coreografía en la cual tiene que ir con el texto, tiene que ir con la situación y eso a mí me gusta mucho. Y entonces, a partir de esa coreografía, la cámara tiene que ser un observador, ¿cierto? Tiene que ser como un observador. No es la cámara ponerla acá porque sí, sino es porque el personaje va a decir esto o va a hacer tal acción. Y entonces la cámara va acompañando a los personajes y entonces fluye naturalmente y eso me parece que da una cosa muy orgánica y muy rica de ver, ¿no? Hablando de eso, de preparar, es un trabajo como el pintor, o sea, como lo veo yo. Tú que eres de televisión y manejan a dos cámaras y a dos unidades, hasta tres, ¿cómo es esa articulación entre tres directores? Porque es que generalmente yo sigo en la parte antigua del cine, que el director es el que tiene un concepto, que trabaja con un equipo. Pero, ¿cómo es en particular ser dos visiones de los directores? Pues, por lo general me llaman a mí como director general, ¿cierto? Ah, hay un director general. Hay un director general. Yo creo un estilo, yo hago un casting, yo hago unos ensayos, una forma de actuar, diseño los personajes. Y hay otros directores que me acompañan en esta idea y pues toca ponerse de acuerdo y creer en ellos y crear un estilo, ¿cierto? Y por lo general, tú ves las cosas que yo he hecho, siempre hay varios directores, pero tienen un estilo. Y es el estilo, creo que, pues, de Rodrigo Triana y me ha quedado bien y lo he manejado así. Sí, ahora estoy también trabajando un poco, soy como un productor general. Esa modelo que es, ese es un nuevo modelo. Sí, porque, por lo que tú dices, se convirtió un poco el director en un realizador de escenas y pues eso no es lo que me gusta. Sí, exacto. Y entonces he querido como tener como el liderazgo, digamos, el dominio de toda una historia. Tu historia, el control de tu historia, invitando a los mejores para contar. Exacto, y entonces los combino, los traigo, los, como digo, son los condimentos de cada, del plato. Y entonces voy combinando gente y gente de mi confianza y hacemos, pues, nuestras historias, ¿no? Hay una pregunta que te la voy a hacer, aunque uno se muere de la risa, porque, o sea, yo misma, porque es que, ¿cuál es la película que más te gusta? Pues son como hijos, o sea, uno no puede decir, me gusta más este porque todos son hijos y todos los ha parido uno. Pero debe haber una en particular que es, o como el hijo más necio, más tonto, que es el que más atención le tiene que poner uno, o el más brillante de las películas en particular, queriéndolas todas, pero así, que tengas una cosa especial con, o de las series de televisión. Para mí, como el gato y el ratón, es una película que le tengo un cariño inmenso. ¿Por qué? Uno, porque es la primera película, fue mi primera película, largometraje. Dos, creo que logré un tono maravilloso, logré hacer una gran tragicomedia. Tres, en su momento, pues, este es un país que ha vivido con una intolerancia gigante y habla de la intolerancia nuestra como seres humanos, ¿no? Ni siquiera es política ni nada, sino aquí en la mitad de la calle nos agarramos y nos damos en la jeta y nos acabamos. Y cuatro, pues, fue una buena película que la hice en un lugar maravilloso, pues, en Ciudad Bolívar, y fue una gran experiencia haber rodado ahí, fue una experiencia maravillosa haber conocido un Bogotá que muchos desconocemos, que sabemos que existe, que ahí está, y todo eso. Por haberlo vivido en carne y hueso, fue maravilloso. Y quinto, fue una película que me hizo recorrer el mundo, y estuve en muchos festivales, y gané muchos premios, y no sé, es como el hijo Bobo, esa película le tengo un cariño, y el público. Hoy en día me hablan mucho de esa película y la gente la recibió muy bien y la quieren mucho, ¿no? Ah, qué bueno, porque también hay otra, lo de la guaca, ¿cómo es que se llama? Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, pero tuvo un gran nivel de espectadores. Sí, no, eso fue un taquillazo, fue un taquillazo. Un taquillazo que no se había visto. Sí, fue un taquillazo. Sí, esa fue una película que, pues, fue muy clara, María Ochoa, que se le ocurrió hacerla, me llamó a participar en ella, y fue muy oportuna, fue muy... La hizo en el momento que tenía que hacer, salió en el momento que tenía que ser, o sea, nació, esa película nació con una estrella gigantesca. Y en televisión, la niña, porque tocas un tema bastante complejo en este proceso de paz que estamos firmando en este, pues, que se firmó y que estamos viviendo con el sí, con el no, con todos estos problemas que está teniendo el proceso, y tocas un tema de mujer muy complejo, que es el amor, la mujer, o sea, ¿cómo fue este trabajo? Pues, esta es una película, es que hay una serie que, pues, escribe Juana Uribe, ¿cierto? La idea es de Juana Uribe. ¿Ah, de Juana? Sí. Ah, qué bien, yo la conocía ya en otras cosas, esto, muy sensible. No, está, volvió a la escritura, creo que, hacía rato creo que no escribía, y me llamó también a hacer esta historia, y cuando me la contó yo dije, qué oportuno, ¿no? De una. Qué oportuno, me pareció maravilloso poder, haber podido participar de esta historia, haberle contado al país esta historia, y es una historia real, es una historia de superación, es una historia que creo que el país tiene que enterarse. Y entienden lo profundo del mensaje que tú dices, que es la reinserción, porque es que toda la gente que se reinserta, se le trata, ¿no es cierto?, que sigue siendo... Y hay una estigmatización terrible, y eso es gravísimo, si no, nunca vamos a salir de este despelote, y nos toca a todos ponerle corazón. Rodrigo, ¿cuál es la encrucijada en este momento, tú como director, a la luz de los nuevos medios y todas estas tecnologías? No, siento que hay una gran novedad, no sabemos al nivel que puede llegar esto, porque los youtubers, ¿me entiendes?, se hacen cosas de dos minutos, hay muchos, ya hay muchos lenguajes, ¿no?, hay muchos lenguajes. Yo creo que lo que hacemos nosotros, el cine, las películas donde la gente se va a sentar en un teatro a mirarlas, o las series, eso no va a morir, no se va a acabar. Está la novedad, ¿cierto?, y cada vez que hay una novedad, cada vez que hay una novedad, la gente consume mucho de esto, pero esa novedad, yo siento que en algún momento va a bajar, va a seguir, pero pasa la novedad, y la gente va a volver a las historias largas y las historias que te cuentan con tiempo, y te ponen a pensar y analizas, y que sales y nos sentamos después y discutimos la película, o discutimos la serie, mira lo que pasó, no sé qué, yo creo que eso tiene que regresar, espero. Yo siempre he sido una persona positiva, ¿cierto?, y siempre he creído que los cambios son buenos, y eso también a nosotros, como lenguaje, también dentro de las cosas que hacemos, nos va también a transformar y nos va a llevar a contar las historias también de otra manera. Reinventarnos. Reinventarnos. Nos toca reinventarnos, si no estamos muertos. Sí, esas escenas de ocho páginas que había antes, ya creo que, por ejemplo, en la televisión se hacían escenas de ocho páginas, yo creo que ya nadie... Y diálogos enteros. Y diálogos enteros para hablar una sola cosa, entonces creo que nos van a llevar cada vez más a la síntesis de la cosa, con esto no quiero decir que no se pueda hacer una escena en plano secuencia, que dure tres minutos y que tenga una intensidad grandísima, y que esté contando, ¿no?, pero sí nos va a cambiar un poco, nos tiene que poner a pensar, y el lenguaje, pues obviamente tiene que cambiar, ¿no? Me parece maravilloso, porque hay una cosa, la forma puede cambiar, pero el contenido siempre lo vamos a tener. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, te vamos a seguir invitando acá, y me encanta, ustedes acaban de darse cuenta que es una persona que le duele el país, y lo tiene claro, no son vedettes, son personas de carne y hueso que cuentan historias, porque Rodrigo es un contador de historias, historias muy humanas. Gracias a ti, Rodrigo. Ay, gracias a ti, tan linda. De verdad, que mil gracias. Y no se pierdan la encrucijada, mire que tocamos los temas que usted quiere, y de todo hablamos aquí, lo que le duele, lo que no le duele a nivel nacional, a nivel internacional. Síganos en Facebook y escríbanos, por favor, a este correo. Gracias.